oración a maría auxiliadora santísima inmaculada virgen maría auxiliadora de los cristianos tus hijos imploran protección en este día con todo el corazón 24 de mayo te imploramos madre jesús y madre nuestra tú que has sido siempre auxiliadora del pueblo cristiano continúa siendo auxilio y madre la iglesia fortalece y santifica hoy a los sacerdotes conserva los unidos y obedientes al papa supremo inefable maestro suscita numerosas santas vocaciones apostólicas a fin de que el reino de jesucristo se conserve entre nosotros y se extienda por toda la tierra intercedo maría para que la gracia del espíritu santo atraiga a la fe a cuantos no te conocen ni aceptan a tu hijo jesús que es el camino la verdad y la vida oh madre en nuestras angustias y en nuestros apuros líbranos del enemigo y en la hora de nuestra muerte llévanos al cielo para siempre maría auxilio los cristianos tus hijos imploran protección y en este día te quiero pedir por colombia el mundo entero y la grandeza jesucristo sea la que acompañe hoy a tantas personas que sufren maría auxilio los cristianos tus hijos imploran protección pedimos hoy por colombia el mundo entero las personas que sufren en su interior por tener tantos problemas maría auxilio los cristianos te lo pedimos hoy así como san juan bosco fundó ese templo en turín italia la misma gracia jesucristo se extiende en el mundo con los colegios celestiales que hoy educan a la juventud dios bendiga este trabajo que san juan bosco hizo especialmente en favor de los jóvenes dios bendiga nuestra patria colombia y bendiga el mundo y maría auxilio de los cristianos siempre esté con nosotros a la persona que debe este vídeo compártalo y dale la hay y que el mismo amor de jesucristo sea el que le llene le llene de amor de paz de tranquilidad de armonía y de felicidad dios nos bendiga en el caminar de la vida y que nunca estemos solos y que maría auxiliadora siempre esté a nuestro lado para ayudarnos y auxiliarnos amén amén y amén dios les acompaña